Esa es música porno. Música de película porno. Claro que no. Pues, ¿qué porno ves tú, Rafael? Que él no ve porno. Su religión no se lo permite. Dicen por aquí, oye, Flaky Guapo, Fer, no vayan a rentar el DVD de la película de La Señora de los Anillos. No es la secuela en femenino de la del cine. No, claro que no. ¿Y entonces qué es La Señora de los Anillos? Hola, esto es Ron Jeremy. You're listening to Porno Sonic. Esto sí es música de porno. Porno. ¿Por qué? Qué rápido lo encontraste tú. Pues por es Porno Music y ya por eso sale. Pero pues a ver, a ver, imagínense la escena. ¿Dónde están? En una alberca, en una playa, en la cocina, en la oficina. Ahí está. En un avión. Ay, no, qué porno es ese. A eso lo voy a dedicar ahora a hacer así como Lim Feinstein, pero del porno. Oye, te preguntan que si el cine porno japonés, los genitales están pixeleados. ¿Cómo? ¿Cómo? A que le pregunten al experto que viene ahorita, yo hace mucho que no veo porno. Este, pero para ser claros, pues es que el mundo del porno se ha transformado brutalmente. Yo escuchaba a Emilio hace un momento, pues no, ya estamos en otra época. Pues sí. En una época en la cual Pornhub es el dueño y señor de la pornografía en internet. Y no. ¿No? ¿Por qué dijo, dice Gonzalo, que no? Pues porque hoy si quieres porno, pues lo puedes tener con quien quieras y como lo quieras. Ahí, en tu aparato. Claro, a ver, entonces tú buscas en Tinder, ¿no? O en Happen, o en Grindr para los homosexuales, o en cualquier otra aplicación. Y entonces, si tú lo que vas es, ya ni porno necesitas, quieres tener una relación, ya lo hemos hecho aquí. Sí, en cuestión de minutos entramos. Eran 12 minutos, lo bajamos a 3. Oye, que por cierto, ¿quién sabe que metiste en mi teléfono un bicho raro? Porque ahora me mandan videos, pornos. No, qué bueno que me dices porque están en aumento los casos de phishing. Cuidado con eso. ¿Qué es phishing? ¿Qué es phishing? Es que te quieren pescar. Sí. Fíjense, les voy a decir varios casos. No, no, no me quieres pescar, ¿no? No en ese caso. Ay, qué caballero es. No, porque ahí lo que quieren es robarte tu dinero, robarte tus datos o robarte tu celular. A ver, y voy a ir explicando cada caso. Pues les van a empezar a llegar, de hecho están de manera muy recurrente, de o su compañía telefónica, o de su modelo de teléfono, o de su servicio de nube. Son falsas, correos falsos. Tienen que revisar ustedes que los correos es muy importante. Antes de que abran cualquier correo. No, pues vean, si no es de la familia no lo abran. No, 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 porque te pueden mandar, por ejemplo, imagínate que te manda Apple. Y entonces Apple te manda iCloud. Su nube está a punto de llenarse. Ah, chinga, pero, ¿no? No, 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 espéreme. Entonces, si tú la aprietas en donde dice iCloud, te vas a dar cuenta por las terminaciones. Que no es. Si es o no es. ¿No? Por principio de cuenta. Oye, me acordé ahorita, y sí es una queja a nombre de muchos usuarios con el tema de Uber México. Pides un Uber, dice que ve en camino, y resulta que te lo cancela. O se hace güey, y no llega. Y entonces lo tienes que cancelar. Y te cobran. Y te cobran un dineral. En ese momento tienes que entrar. Pero es que ya lo hacen de cajón. Así es. Entonces lo que tienes que hacer, háganlo por favor. Porque hay los dos lados, ¿no? Entonces ahí estás escuchando que decían, ya no va a haber Uber en Puerto Vallarta porque es irregular. Claro, regularícenlo. Pero más allá de eso, si hay conductores de Uber que están haciendo esa práctica, entren ustedes a ayuda, a reembolso, se me cobró una tarifa de cancelación de forma indebida, y manden un correo poniéndole una estrella a ese conductor. O sea, que se haga un expediente de que el conductor está cancelando viajes de forma intencional. Porque lo hacen para cobrar su lana. Exactamente, intencionalmente. Esa es la palabra. Miren, la tecnología nos trae este tipo de cosas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Miren, hablando de pornografía y no pornografía. Entonces, otra forma que lo están haciendo es, y luego con lo que pasó con FaceTime, peor tantito. Oye, cuéntanos ese tema. A ver, descubrieron un bug, un hoyo dentro de FaceTime. A ver, vamos a, voy a intentar hacerlo, ¿eh? Ay, oigan, no, eso está horrible, ¿eh? Voy a intentar hacerlo en este lugar. Ajá. Entonces, yo pongo aquí FaceTime. Sí. Entonces, tengo FaceTime. Voy a marcarle a la productora de este programa. No contestes, por favor. Entonces, le voy a marcar, ¿no? Ahí le estoy marcando. Se supone... Ya sonó. Ahí está marcando, ¿no? No contesta. No, no, pero ya se perdió, ya no está. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando marcas? Cuando tú marcas, hay una forma en donde tú pones integrar miembros a la conferencia y automáticamente, es lo que quiero hacer, pero esto no quiere. Bueno, déjalo, no pasa nada. Entonces, automáticamente echan a dar las demás llamadas. ¿Cómo las demás llamadas? No, no. O sea, tú... Tú le marcas, me marcas. Le marco a David. Ajá. Empieza a sonar. Sí. Yo le pongo integrar a otra persona a la conferencia. A mí. Y mientras la integro o no la integro, el FaceTime activa el micrófono de David. Entonces, yo puedo estar escuchando y David no se va a dar cuenta que yo estoy escuchando su conversación. Hoy. Pero, pues, son como los aparatitos que me diste. No, no, no. Esos en la casa, claro, que te oyen todo. Pero eso puedes ponerle que no. Pues, por eso no lo tengo prendido. Pues, muy mal. No, yo aquí... No lo tengo conectado al... Yo aquí, por ejemplo, puedo revisar lo que está pasando en este instante en mi oficina.